A ver, dijo algo de un submarino ¿Y cómo agarra el submarino? A ver, ¿cómo me subo? ¿Cómo era? Ah, por aquí abajo. Mira. Piedra de luna llena Hey, mira. Esa llena se resuelve. Sí, parece que podemos usarlo para llamar un submarino. El Garmin Pistris del submarino. Crea el submarino, no me digas. Quedan todos invitados a la botadura del nuevo submarino de la compañía Benigni, el Pistris. Acérquense a contemplar su majestuosidad. Tamaño, desplazamiento, velocidad máxima, 12 nudos de la superficie, 7 nudos sumergidos, método de propulsión, motor Lorenzini, baterías de plomo ácido. El Pistris, el Pistris se mueve con el nuevo órgano motriz del señor Benigni, motor Lorenzini. Un producto patentado con el nombre del señor Benigni, el nuevo método que genera más corriente estimulando el ergo con una corriente eléctrica. Potencia adicional, además sirve de lastre en el fondo de submarino, un diseño totalmente innovador. Una oportunidad única para disfrutar del futuro de Krat, la ciudad de la ciencia. No se lo pierdan, vengan con nosotros. Entonces es de Benigni. Vamos a llamar al otro submarino. Grandísimo, ¿no? ¿Y a poco yo lo voy a pilotear? ¿O cómo se le llama? Timonear. Operar. Vamos a dejarlo en operar. ¿A poco yo lo voy a operar? ¿Lo voy a conducir? ¿A poco yo lo voy a operar? ¿Lo voy a conducir? Oye, amigo, buen lanzamiento, pero, uh, no es un hábito. ¿Qué? Hey, es Sophia. You're a Julia. I'm afraid you're coming here. You're a clever one. So it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the abbey. I became his tool a long time ago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hi. Are you trained to be a stalker too? Let's practice together. No, 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 no. He didn't even come to your graduation. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. She's here. Grab her. Come on. Está enorme aquí. Por favor, enseñame cómo usar una esponja. Eres una esponja legendaria. Oh, es tan anotante. Gemini, déjame. Estoy fuera. Ah, por eso Gemini, que es el grillo que tengo, por decirlo así, como que se le borró la memoria. Decía que muchas cosas ya las había pasado. O eso sentía. Entonces le pertenecía a alguien más. Piedra de luna creciendo. Fragmento de Ergoteth. Fragmento de Ergoteth. Piedra de luna oculta. Hay algo aquí. Stargazer. Fragmento de Ergotibido. ¡No me digas que mató al niño! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Estoy desplazada. Estaba demasiado tarde. Estaba demasiado tarde. Estaba demasiado tarde. Estaba demasiado tarde. Si hubiera conocido, esto sucedería. Estaba demasiado tarde. Estaba demasiado tarde. ¿Me estoy haciendo más humano? Fragmento de Ergotten Uy, ahí se ven varias cosas, eh Ahora voy a tener que subir hasta la torre estallazo Supongo que ahí está el malo Vamos al hotel de Krat por el árbol Y me está esperando Benigni por una nueva caja de objetos Porque todo apunta, Sam Que ya vamos a llegar al final, eh De este juego Y como dijiste Te gustaría que Traiga el Sekiro Shadow Die Twice Entonces posiblemente Lo traigamos al canal Ese juego ¿Lo has visto completo ese juego? ¿O es nuevo para ti? Primero al árbol Primero al árbol Porque... Corre tiempo Espérate, a ver si me dice algo diferente Espérate, a ver si me dice algo diferente Está muy buena esa piedra Está muy buena esa piedra Está muy buena esa piedra No puedo creerlo, pero las ergo-readas que te agarras, no hay duda, no hay duda de todo, ¿viste? Ok, Vanini, breathe, despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies, but when you hear this news, you'll be excited too. The puppets were being compelled by the Grand Covenant, but they were communicating with each other, with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen? Carlo, I hope you can hear me. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law, all puppets must obey the creator's commands. Law Zero, the creator's name is Geppetto. Giuseppe Geppetto. ¿Did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. ¿Geppetto es el malo? Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? One or two or behind the frenzy? No, no, no. I've not heard of it, eh. Really? Nothing. Oh, oh. Yeah, I've tried everything I can think of, but I keep coming up empty. All I wanted was to stop anyone else getting hurt. At least hurt by murderous puppets. Not even I can abolish all pain everywhere. Ah, no, you cannot give up Venini. You are Venini, and Venini always finds the solution. I think we can't put it off any longer. Geppetto is the last hope we have. I've exhausted my talents here. These clues, I could find them, but interpreting them is beyond my abilities. We need the man himself. You must save him, compañero. You and Geppetto are the only ones who can save Krak. No, no. Always welcome, friend. No, then, there was a big difference. No, there was a big difference. I'll be sure I can save you, my parents. And I'm here with you. I will be sure you are watching the girl. I'm here with the other people. You can't even know who they're doing. I'll be sure you are giving to her. I'm here with the family. You know who I am here with the characters. Ah, la caja de la colección de Vanini. Has estado ocupado, señor. La casa de Vanini se trata solo en los maestros y trabajos de genios especiales, señor. Y estoy feliz de decir que para ti, la reserva privada está abierta. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de Vanini! ¡Suscríbete al canal! Se activa usando la amaladera mientras bloqueas. Como es frágil, no se puede usar a menudo. ¿Puedo bloquear perfectamente? No es cierto. Evita temporalmente que se consuma la durabilidad. ¡Uy! Esto es tan bueno, ¿no? Revestimiento de blindaje espaciado Lada. ¡Suscríbete al canal! ¡¿En serio, Richki?! Oye, eh... le estoy dando... si sigues mi red social... También lo estoy streameando en Kik, eh. ¡A ver! ¡Ah, pero te necesito cambiar la amaladora! ¡Dice que bloqueó su peru... ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el canal! Faltamos una... ¿cuál será? ¡¿Y cómo haces estado, Ricky?! ¡Bienvenido al stream! ¡Bienvenido al stream! Ya. Fue todo. No duró mucho. Yo creo que esa está buena si... si me especializo en técnica. Con la katana y así. Para los barris y todo eso. Pero como especializo en daño. Uh, temporal. Aumentar el crítico, my friend. Mira, nada más sale daño. Y ya te acabaste este juego, Ricky. Boom, la llama eterna. Ya nomás. Que ricura. Excelente, Ricky. El Ricardo. No, pues ahí nos seguimos en Kik, bro. Ah, pues ya que estoy aquí... Venga. Ahí. Me pide una piedra y mil quinientos. ¿Y tengo? Ah, no, no. Sí, sí tengo. Cristal de ergo tenue. A ver, ¿una piedrita para subirla? No. Es acá, es acá. No importa si salga de la alcance. Lo malo que estas son del nuevo pacto. Creo que me faltan dos. Me deberían de faltar de estas. Para la completa. Porque se vieron peleas contra humanos. A ver, ahí. Estás aquí. Uh, piedra de luna llena, sí tengo. Dos mil cien. ¿Y por qué no me las muestras? Ah, aquí está, tengo una. Uh, 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 la vamos a tirar, bro. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Fue 348 en total. El Metro, el Metro Prime, pero de esos ya, ¿de Game Boy o de los recientes que salieron? Pues sí es lenta, pero... Pues sí es lenta, pero... Uf. Está buena. Como quiera. Ya las tengo machiadas al 2. Al nivel máximo. Lástima que... Motricidad A. No he conseguido una que sea S. No lo puedo subir más. No se puede alterar más. Y esta. O no. Aunque... No, sí está bien Empuñado de... Porra Hoja de hacha de la marioneta viva No sé, es que su bloqueo de 77 me parece tremendo A ver, ya maxiada al máximo Cuatrocientos setenta y siete Hace mucho daño Muchísimo daño Muy bueno, muy bueno Tengo cuarzo, ¿no? Sí Estoy un poco lento Tengo mucho peso Ojalá tuviera... Mejor primero el del otro anillo Pues qué chido, Ricardo Yo hace tiempo que ya no fue el Death by Daylight, ¿eh? Hotel de los anillos Aquí Más que son tres Cargar fábula tras usar células de impulsos Está bien La verdad Listo Me van a faltar dos cuarzos Y puedo usar otro anillo Digo, si poder usarlo A ver Aparentemente, tengo que permanecer en esta rueda Estar bien Cuatrocientos Estar bien Cuatrocientos No, lo sé Está muy sospechoso Pero parece que estamos por llegar al final del juego Esa no me dice mucho Y el Alidoro Habrá regresado acá No, niña, chiste Perfecto Pues al parecer es todo, gente A ver ¡Gracias!